¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos a La Cocina de Leti. Un placer volverlos a ver a todos ustedes. Déjenme decirles que sí señores, si es la primera vez, te sugiero que no te muevas. Espera, me dame la oportunidad de que veas esta receta y muchas más que tengo en mi canal. Así es que no se muevan. Hoy les tengo una riquísima receta de un pan. Un pan delicioso de granola. Y la granola viene revuelta con chocolate, riquísima. Pero ya les voy a enseñar ahorita los ingredientes. Pues amigas, aquí están los ingredientes. Vamos a usar para esta receta una tacita de agua, un poco de vainilla, una cajita de pan, de pan amarillo, blanco, el que ustedes gusten a su gusto. Un poquito de granola que trae coco, trae chocolate. Un poquito de mantequilla, tres huevos y también un poquito de miel de abeja. Y por supuesto su molde engrasadito ya como lo tengo aquí. Y también su estufa precalentada. Ahorita 175 y luego lo subemos a 375. Pero hasta aquí ya estamos amigas. Pues sí amigas, aquí ya tenemos todo listo nuestros ingredientes. Para empezar a poner que viene siendo todo la harina. Pues sí amigas, aquí ya estamos listas para empezar a hacer nuestra moledera. Y lo primero que vamos a hacer es poner nuestro, no es todo lo que viene siendo de la harina, ¿verdad? Que ya viene preparada. Vamos a usar la harina y vamos a ponerle la agüita, ¿verdad? A la taza de agua. Esto lo vamos a dejar moler bien molidito. Yo le voy a poner todo esto de una vez. Los tres huevitos. Y lo vamos a poner a que se muela todo esto. También la mantequilla, ¿verdad? La mantequilla. El chorrito de lo que viene siendo la vainilla, ¿verdad? En este caso usé vainilla clara. Y vamos a ponerle nuestro... Voy a usar este para que quede bien, bien, bien molidito. Así es que no... Porque no estoy usándolo uniforme, ¿verdad? Que regularmente debería de usar el otro. Pero yo voy a usar este y ahorita que ya esté lista, amigas. Regreso con ustedes. Pues miren, amigas, aquí ya está. Vamos a ver. Vamos a sacar esto. Vamos a batirlo un poquito. Asegúrense que no haya grumos, ¿verdad? Que esté bien batidito. Y lo que vamos a hacer es esto, miren, amigas. Vamos a usar esto y lo vamos a agregar aquí. ¿Verdad? Así como están ustedes viendo. Esta es la consistencia que les debe de quedar a ustedes. Y ya que le hayan quitado lo más que puedan, pues vamos a hacer lo siguiente. Miren, amigas. Aquí lo que vamos a hacer es esto. Vamos a agregar un chorrito muy pequeño, muy pequeño, nada más así. Aproximadamente unas tres cucharadas de lo que viene siendo la miel, ¿verdad? Y lo batimos un poquito así, como ustedes lo están viendo. Este, a veces, si no derritan bien más su mantequilla o no la ponen en el microwave, les puede quedar un poquito de grumos. Pero no importa porque ya cuando está adentro, pues se va a derretir completamente. Y le vamos a poner toda la granola. Y le vamos a dar vueltas así, miren, amigas. Así de esta manera, la queremos que se incorpore, bien incorporadita. Y lo que vamos a hacer es esto. Ahora sí que ya está bien incorporada, vamos a agregarla aquí. ¡Uf! ¡Qué batidero! ¡Qué batidero! ¡Por Dios! Aquí a su molde. ¿Verdad? Y la vamos a meter a nuestra, a nuestra, a cómo se llama, a nuestro horno. Bueno, acuérdense que ya debe de estar precalentado. Y luego lo suben a 3, a 3.50 de temperatura. Y lo vamos a dejar ahí de unos 30 a 35 minutos. Acuérdense de picarlo a los 20 minutos para asegurarse que ya está su pan, ¿ok? Y hasta aquí, amigas, ya no las veo hasta que este pastel, pues ya esté. Le pegamos un poquito para que saque, ¿verdad? Para que se le salgan las, el aire. Y ya está listo para entrar a nuestro horno. Bueno, amigos, quiero aprovechar un minutito más antes de que me regañe mi hija y me diga que me dice que hablo demasiado. Quiero felicitar a todos mis paisanos, a todos mis amigos, a todo mi pueblo, que, que, que toda la gente de donde quiere, de diferentes partes de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, me han mandado muchos mensajes y me dicen, Señora, yo soy de Zaguayo, yo soy de Jiquilpan, yo soy de La Palma, yo soy de Apatzingán, yo soy de Janitzio, señora Janitzio, hermosísimo, cuando yo estuve ahí hace dos años. Preciosísimo Janitzio, quiero decirles a todos ustedes, gracias por el apoyo. Sin ustedes, pues, diferentemente no se puede hacer. Gracias por ese apoyo a mi canal y gracias por el apoyo que le han dado a esa receta de lo que son las enchiladas michoacanas. Gracias a ustedes, gracias al cariño que me tienen y, pues, por ustedes sigo adelante y por ustedes amenazo con seguir poniendo esas riquísimas recetas de diferentes partes del mundo porque yo soy así de inquieta. Y, aparte de que vivo en Estados Unidos, he crecido en Estados Unidos donde sé muchísimas recetas. Así es que un apoyo para todos ustedes, un abrazo, un beso, los quiero, la señora Leti. Hasta luego y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Pues, amigas, aquí tienen mi presentación de este riquísimo pastel. Es un panecito para ustedes, para su familia, como les dije, si le quieren poner este whipped cream arriba, si le quieren poner cajeta arriba, pues, adelante, amigas. Pero este fue hecho de granola. Y déjenme decirles que ha salido delicioso. Miren, amigas, esto está, que, uh, se me está hasta desbaratando. Miren nomás qué riquísimo, amigas. Uh, mujeres, no me envidien para nada. Mmm, deliciosísimo. Mmm, le he puesto un poquito de miel, miel de abeja por arriba, mujeres, para que les dé un sabor especial. Y bueno, mmm, los espero en mi siguiente video. Hasta luego, no olviden de suscribirse, amigas, por Dios, aquí abajito, suscríbanse. Bye. 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 Gracias.